La música siempre ha jugado un papel muy importante en los dibujos animados y nadie se percató tanto de su importancia como Walt Disney. Cuando Walt creó una película pionera, Steamboat Willie, no fue el diálogo lo que sorprendió a los espectadores. Fue la novedad de ver a los personajes y objetos animados moverse al ritmo de la música. Entendía mucho de música. Si nos fijamos en la trayectoria de esta compañía con Walt, veremos que uno de los aspectos más relevantes que salió de ella era la música. Porque, por ejemplo, si dicen de Hi-Ho, Hi-Ho es Blancanieves, ¿no? Doce años después de que Steamboat Willie rompiera todos los golpes en tecnología de sonido, Walt creó el matrimonio perfecto entre animación y música. Fantasía. Fantasía. La creación de una obra maestra. Hola, soy Michael Tucker y quiero conmemorar una película excepcional, Fantasía, de Walt Disney. Durante la próxima hora estudiaremos la increíble historia de esta película intemporal. Más adelante podrán ver un fragmento de Fantasía que el público no vio en 1940. Los estudios Disney han invertido mucho tiempo en restaurar Fantasía para que podamos volver a verla en la pantalla aún mejor de como estaba antes y con un gran sonido. De hecho, fue la primera película con sonido estereofónico. ¿Por qué molestarse tanto en restaurar una película vieja? Porque Fantasía no es una película más. Es una obra maestra absolutamente inigualable. Así trabajaron los técnicos para restaurar Fantasía. No es un trabajo muy atractivo, hay que reconocerlo. Pero este es el producto terminado. Riqueza de color, nitidez de imagen y un sonido sencillamente increíble. Aunque ya hayan visto Fantasía, ver esta nueva versión es una experiencia inigualable. Lo curioso es que cuando se estrenó Fantasía en 1940 se consideró un fracaso. Un fracaso. Hoy resulta increíble cuando todo el mundo coincide en que es uno de los grandes éxitos de la carrera de Walt Disney. La idea de Fantasía surgió de Mickey Mouse. No quiero decir que se le ocurriera al propio Mickey. Pero Walt buscaba algo nuevo y especial para su estrella número uno, cuya popularidad había sido eclipsada por el bombazo que supuso el pato don. A Mickey se le había quedado pequeño el papel de travieso muchacho de los últimos años 20 y principio de los 30. Y a Walt le preocupaba que su primer amor, Mickey, fuera empujado en segundo plano por ese pato descarado. Así que necesitaba algo, algo que volviera a lanzar a Mickey al estrellato y se tropezó con la historia del aprendido brujo. Se llamaba el ayudante del malo y trata de un chico que quiere aprender juegos de magia y la situación le desborda. Algo ideal para Mickey, ese pequeñajo que se cree más listo que nada. El equipo de guionistas de Walt aceptó el reto, inspirado por la vigorosa música que Paul Dicca había compuesto para la fábula alemana. Pero seguía sin estar a la altura de miras de Walt. Uno de los supervisores de los argumentos recuerda la reunión en que le presentaron a Disney la idea de Mickey quedándose dormido y soñando que controlaba no solo una escoba, sino todas las olas del océano. Nos miró tamborileando con los dedos como hacía cuando estaba impaciente. Al final explotó y dijo, ¿Qué diablos? ¿Por qué no puede dirigir el universo? Y esa es la película que pueden ver ahora. En otras palabras, él siempre iba más allá. Walt también vio algo muy claro. La necesidad de darle a Mickey otro aspecto, algo acorde al protagonismo de una película importante. Llevábamos un tiempo hablando de cambiarle los ojos porque originalmente eran una gran máscara desde aquí hasta aquí, pero gradualmente se fueron agrandando y agrandando para tener más expresiones y le añadieron cejas y distintas líneas alrededor. Hasta que la zona se amplió tanto que cuando miraba para acá o para allá le daba al público una sensación de inquietud, de manera que los dibujantes dijeron, no podemos meterle pupilas dentro de las pupilas. Gran reunión, muchas discusiones al respecto y por fin Walt Schaefer dijo, ¿Por qué no le cambiamos un ojo y luego el otro? Tiempos emocionantes para Mickey, no sólo por el estiramiento facial, sino porque tuvo un famosísimo colaborador para su nuevo y ambicioso proyecto, el director de orquesta más popular del país, Leopoldo Stokowski. Stokowski no era un novato en Hollywood. Había coprotagonizado con la cantante Diana Durbin la película Cien hombres y una chica. Y lo que es más, Stokowski y Disney tenían algo importante en común. Ambos eran artistas. Cuando se conocieron y se expresaron su mutua admiración, Walt invitó al gran director a visitar sus estudios y le enseñó el trabajo que estaban realizando con el aprendiz de brujo. Stokowski quedó tan impresionado que se ofreció para dirigir la banda sonora. Lo que Walt Disney no sabía era que Stokowski era un perfeccionista. Siempre le había preocupado la calidad de reproducción del sonido, especialmente la reproducción musical. Había dirigido algunos de los primeros experimentos de sonido estereofónico en 1933 para la RCA con el sistema Bill, así que le dijo a Disney, si lo hacemos, tenemos que conseguir un sonido excepcional. Lo que me gustaría hacer, lo que me gustaría hacer. Bueno, eso le llevó a no solo un short subject, pero me gustaría hacer un montón de fantasia, y antes de lo que me lo sabía, me acababa gastando $400,000 para ganar música con Stokowski. Pero cuando estaba en ahí, había un punto de no return, y hubiera hecho que no hubiera hecho. Esta película de Mickey Mouse se salía de todas las normas y el dinero gastado causó ciertos momentos de tensión entre Walt y su hermano Roy, encargado de las finanzas de la compañía Los dos hermanos eran en muchos sentidos dos seres opuestos Walt quería hacer arte y mi padre quería asegurarse de que podría permitírselo Tenían algo de dinero y Walt quería gastarse más de lo que se podía imaginar Roy dijo, nunca lo recuperaremos No puedes gastarte tanto en un corto y Walt le dijo, bueno, de acuerdo, uniremos varios cortos y haremos un largo Será una película concierto Y ese fue el título de trabajo del proyecto, película concierto Para ahondar más en esa idea, Walt contrató a Dims Taylor un popular comentarista y autor radiofónico y uno de los mejores musicólogos de América Este impresionante trío se pasó semanas escuchando grabaciones sinfónicas decidiendo qué composiciones se prestarían más a una interpretación artística Finalmente escogieron ocho piezas que Stokowski grabó con la mundialmente famosa Orquesta de Filadelfia Walt y su equipo crearon algo diferente para esta bellísima suite de temas musicales Un ballet de la naturaleza El punto culminante del cascanueces y para muchos de toda la película es la danza de las sedas en la que estos hongos normalmente inanimados no sólo bailan sino que parecen tener una personalidad propia especialmente el pequeñín que siempre pierde el paso Los animadores de Disney le llamaron Hop Law El dibujante Art Babbit incluso dotó a Hop Law de una graciosa sacudida de frustración antes de empezar el número Una vez le pregunté a Babbit ¿Por qué has hecho que la setita se sacuda con esa especie de frustración? Y me dijo Lo he sacado de Three Stouch Es un movimiento que hace uno de ellos cuando cruza las piernas y pega un chillido Esos pequeños toques de personalidad son maravillosos Durante el proceso de creación Los dibujantes de Walt se inspiraron en la fuerza y la belleza de la música con la que trabajaban Cada uno tenía a su disposición un tocadiscos con las grabaciones de Stokowski Las escuchábamos una y otra vez y si había un floreo en la música puede que se nos ocurriera algo Nos sugería cosas que no nos habían sugerido los guiones Ni siquiera Walt Pero esto era lo que él esperaba de los dibujantes Un embellecimiento que fuera más lejos de los planes previstos Al principio de fantasía Dims Taylor explica que hay tres tipos de música La música que cuenta una historia La música que describe un cuadro Y la música absoluta O música que existe por sí misma A Walt le interesaba la idea de ilustrar una composición que no contara ninguna historia E imaginó una nueva forma de hacerlo Es el segmento más arriesgado y asombroso de toda la película Hacer la parte abstracta de fantasía Fue una cosa muy arriesgada Porque solo artistas experimentados habían hecho una tarea similar por regla general en Alemania Y nosotros escogimos a Bach Que ya de por sí era un atrevimiento para una película de Disney Disney había visto la obra del notable cineasta alemán Oscar Fischinger quien se había trasladado recientemente a Hollywood Sus experimentos con formas abstractas y fondo musical le convertían en la persona ideal para ayudar a los dibujantes a crear esa revolucionaria escena Pero trabajar con un equipo de colaboradores y a las órdenes de un jefe tan exigente como Walt no complacía a un artista tan independiente y se marchó de los estudios bastante frustrado Sin embargo, sus ideas contribuyeron a dar forma a la innovadora secuencia que abre fantasía y marca la pauta de toda la película A la hora de crear un acompañamiento pictórico para la danza de las horas el equipo Disney decidió divertirse El telón de fondo de la pieza fue fiel a las intenciones del compositor Pongieli quería celebrar los diversos momentos del día y Disney lo plasmó con sus esquemas de color Pero en cuanto al ballet es muy probable que el compositor no tuviera este reparto en mente Las avestruces le dan la bienvenida al despertar de un nuevo día Los hipopótamos juguetean al sol del mediodía Los elefantes se deslizan hacia el atardecer Y los cocodrilos se mergen de entre las sombras al caer la noche Al ser de los animales más torpes estrellas de ballet era una de las ideas más divertidas de la película Pero Disney sabía que no sería divertido si no resultaba creíble de modo que pidió a bailarines auténticos que les ayudaran El animador Art Babbit rodó esta película que nunca se exhibió de su mujer, Marge Belcher quien más tarde se convertiría en la famosa Marge Champion y miembros de la compañía del ballet ruso Los dibujantes consultaban esta película igual que un pintor con un modelo viviente Los resultados hablan por sí mismos Este es sin duda el hipopótamo más grácil de la historia del cine Para mí es una combinación perfecta de música y animación Tiene una estructura muy sólida y resulta bastante increíble que un enorme hipopótamo baile de puntillas ¿Y su pareja, el cocodrilo? Tanto enojadito, ¿eh? Haga todos esos pasos Los dibujantes habían visto mucho ballet No fue la única vez que los dibujantes utilizaron modelos para inspirarse ¿Reconocen a este hombre? Era un actor de reparto llamado Nigel de Brulia y sirvió de modelo para el brujo de El Aprendiz de Brujo He aquí a otro actor más famoso que fue contratado como modelo Belangosi el sempiterno Drácula Los dibujantes pensaron que quedaría perfecto para el diabólico personaje de Chernobyl en Una noche en el monte pelado Pero no consiguieron el aspecto deseado así que tuvo que posar uno de los dibujantes Claro que los personajes de fantasía eran tan extravagantes que incluso a Walt Disney le costaba encontrar los modelos A Disney le fascinaban los personajes mitológicos especialmente cuando vio los bocetos que le presentaban sus dibujantes y la pastoral de Beethoven era la pieza perfecta para acompañar en su salida al campo a estas pintorescas criaturas Nunca habíamos hecho centauros mitad hombre mitad caballo Los machos eran grandes y robustos muy viriles Pero las chicas ¿Cómo se imagina una criatura que por delante es chica y por detrás caballo? ¿Cómo se dibuja la anatomía? ¿Qué se enseña y qué se oculta? Tengo un montón de cartas diciéndome cómo dibujarlas y cómo debían ser los planos largos y los primeros planos que desde luego no dejan de tener su gracia Esta secuencia también aportó novedades en la utilización del color Por primera vez los dibujantes de animación tuvieron libertad para usar todos los colores que quisieran aunque no se correspondieran con la realidad Esto dio una tremenda creatividad al equipo artístico de Disney y como mezclaban las pinturas en el propio estudio las posibilidades de creación eran ilimitadas Pero a veces la inspiración surgía en los lugares más insospechados Ray Rufain había utilizado todos los colores que conocía Un día estaba muy deprimido a la hora de comer pensando que tenía que haber más colores en el mundo Ahora que tenía la posibilidad de utilizarlos todos Decía que algunos árboles no tenían por qué tener las hojas verdes Estaba tomando el almuerzo que le había preparado su mujer un sándwich de berberada de moras De pronto se paró las dos rebanadas de pan y dijo ¡Eureka! ¡El color mora! ¡Lo encontré! Se lo llevó e hizo la mezcla en el celuloide Cuando vean la sinfonía pastoral busquen los árboles de moras Proceden de la mermelada de la señora Hufain La consagración de la primavera de Igor Stravinsky supuso un tratamiento completamente diferente Esta violenta pieza moderna se interpretaba originalmente con danzas primitivas pero los dibujantes de Disney imaginaron otro tipo de decorado primitivo el principio del mundo Una vez más Walt insistió en un tratamiento realista del tema Walt le dijo a los dibujantes no lo animéis como a Pluto o a los enanitos sino que se mueva como un dinosaurio de verdad Ellos dijeron ¿Y cómo se mueven los dinosaurios de verdad? ¿Quién sabe eso? Pero lo intentaron una y otra vez hasta dejarlo como debiera haber sido Muchas horas de estudio en el Museo de Historia Natural dieron como fruto estas increíbles imágenes que aún no han sido mejoradas para dibujantes acostumbrados a animar animalitos y dibujos infantiles fue una tarea de titanes Pero Walt les tenía reservado otro desafío quería algo impresionante y osado para el final de la película y sí que lo encontró combinando dos piezas de música diferentes música que representara la lucha entre el bien y el mal al fin y al cabo ese era un tema constante en casi todas sus creaciones especialmente en cuentos de hadas como Blancanieves y los siete enanitos impuso a sus dibujantes la tarea de crear la más contundente imagen del mal que jamás se haya creado la noche la noche de Valpolis una variación de la fiesta de Halloween inspiró al compositor ruso Musorsky a escribir una noche en el monte pelado durante esa noche los espíritus del mal cobran vida y el propio monte se transforma en la visión de una fuerza demoníaca el personaje de Chernobyl Los personajes maléficos de nuestras películas suelen ser los más fascinantes porque controlan todo lo que ocurre Chernobyl está arriba controlándolo todo así que lo que hace es muy importante esta aterradora creación fue obra de un dibujante que se ganó el respeto de todos sus colegas Vladimir Bill Teitler los demás dibujantes aún siguen admirando y valorando su magnífico trabajo fue uno de los primeros dibujantes que transmitió emoción a su obra la interpretación era elemento esencial para que el público se integrara en la película me quedé impresionado con la fuerza de una noche en el monte telado y la animación que hizo Bill Teitler viendo todo de abajo a arriba y su forma de iluminar de colorearla había todo tipo de sombras no eran los clásicos personajes planos de los dibujos animados no tenía nada que ver con el pato Donald y se había conseguido el efecto deseado la transición que Walt había pensado la terrible noche diabólica desaparece con los primeros rayos del alba para contrarrestar el dramático impacto del monte pelado Disney y Stokowski seleccionaron el bellísimo Ave María de Schumer Walt sabía que esta secuencia tenía que ser un revulsivo visual y con ese fin dio el visto bueno al desarrollo de una cámara de multiplanos horizontales que permitiría crear esta asombrosa ilusión óptica de profundidad dirigiendo el objetivo de la cámara a través de una serie de imágenes pintadas en distintos cristales pero Walt quería ir más lejos animó a sus dibujantes a estructurar la secuencia alrededor de un plano largo y continuado de hecho se convirtió en la escena más larga de la historia de la animación así como en una de las más complicadas de rodar intentar algo tan ambicioso cuando la fecha de estreno estaba tan próxima eran de un valor increíble ó de una locura absoluta ó ambas cosas a la vez se tardó cinco días en filmar esa escena y cuando la terminaron y la visionaron fue como dijo un miembro del equipo una de esas cosas inexplicables ya que se habían equivocado de lente en la cámara se veía todos los paneles de cristal pero se veía a todos corriendo chuca 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 de acá para allá así que tuvieron que empezar de nuevo el tiempo se les echaba encima porque el estreno estaba ya anunciado en Nueva York mejor dicho un preestreno y se pusieron barras a la obra y trabajaron y trabajaron hasta que al tercer día o a la tercera noche de repente brrr un terremoto vieron con horror como todos los paneles de cristal se movían así era imposible saber si estaban en su lugar cuando acabó volvieron a empezar trabajando las 24 horas del día rodando y rodando afortunadamente el sonido iba en una banda y la imagen en otra de lo contrario nunca lo hubieran podido conseguir de modo que al ir en bandas distintas pudieron filmar la imagen y mezclar a toda prisa solo quedaban cuatro horas para el estreno en Nueva York terminaron la escena y estaba perfecta el 13 de noviembre de 1940 los focos iluminaban el teatro Broadway de Nueva York para el estreno de Fantasía el mismo local donde 12 años antes se había proyectado el histórico Steamboat Willie Disney se gastó 85 mil dólares para equipar el local con un sistema especial de sonido los mismos gastos y el mismo equipo fueron necesarios para el estreno en el teatro Carthage Circle de Los Ángeles los dibujantes de Disney que asistieron a estas proyecciones nunca lo olvidarán era el mejor sonido y la mejor imagen que habíamos hecho lo mejor que había salido de los estudios el sonido se desplazaba desde el fondo del cine hasta la pantalla en algunas partes cuando los personajes se movían por la pantalla el sonido iba con ellos pero el público y los críticos no respondieron de la misma forma por decirlo suavemente Stokowski y Disney creyeron que era una buena forma de presentar la música clásica al público los críticos musicales como Hollandaus del New York Herald Tribune la consideraron una aberración de la música clásica se alabó la animación pero los principales palos vinieron de la jerarquía de críticos musicales para quienes la película suponía un asesinato cultural de la música clásica este mazazo de la crítica no hubiera afectado a Disney si el público hubiera acogido favorablemente su obra pero no fue así y eso fue un doble golpe para Walt la película la película fracasó porque nadie la quería había sido el gran sueño de Walt pero no era lo que el público deseaba querían otra Blancanieves y los Siete Nenitos eso es lo que querían u otro Vinocho bueno no solo era lo que querían sino lo que esperaban y ahí surgió el problema cuando vieron la firma de Walt Disney en una película de dibujos animados pensaban que sería otro cuento de hadas o al menos una ampliación de sus cortometrajes no se esperaban esto les pareció un film pretencioso o como decían las críticas con demasiados aires no era lo que querían ver y el gran problema fue sencillamente que no acudieron a ver la película algo en fantasía les echaba para atrás la crítica cinematográfica dijo Walt Disney intenta ser más de lo que es fue muy doloroso para él y le afectó en muchos sentidos durante el resto de su vida creo que durante el resto de su carrera Walt intentó compensar ese fracaso comercial y llegó a decir de acuerdo ahora ya sé dónde está la línea entre la crítica y yo entre el mundo del arte y yo necesito ganar con esto un montón de dinero además de hacer una obra de arte tengo que hacer un buen negocio Walt Disney deseaba que fantasía se exhibiera siempre en un ciclo cambiante de secuencias que se añadirían de año en año de hecho uno de los fragmentos que quedó terminado y que nunca se exhibió fue una deliciosa ilustración del famoso claro de luna de Debussy si es usted admirador de Disney y estas imágenes le resultan familiares es porque aparecieron seis años después de Fantasía en la película Música Maestro pero como la mayoría de las canciones de esta película eran populares y no clásicas Walt encargó la composición de una obra musical que se adaptara a estas imágenes la secuencia resultante se llamó Blue Veil Otras ideas musicales inicialmente previstas para utilizarlas en Fantasía acabaron insertadas en Música Maestro incluyendo Pedro y el Lobo de Prokofiev y el vuelo del Moscardón de Rimsky-Korsakov transformada en una versión moderna titulada Bumble Boogie Fantasía tardó casi 30 años en encontrar a su público eso empezó a ocurrir a finales de los 60 y comienzos de los 70 durante la época psicodélica cuando las increíbles imágenes de la película cautivaron a toda una generación de jóvenes por primera vez el público apreció la asombrosa imaginación plasmada en esta obra lástima que Walt no viviera para verlo y ahora Fantasía ha sido restaurada para que lo entiendan mejor les pondré un ejemplo ¿verdad que han visto más de una vez cómo una foto familiar pierde el color y se pone amarillenta y desvaída? pues supongan que encuentran el negativo y sacan otra copia revelándola con una tecnología moderna un buen laboratorio podría conseguir que esa foto saliera mejor aún que la primera vez es exactamente lo que ha ocurrido con Fantasía devolver al color su antiguo brillo y claridad suponía encontrar los negativos originales en tecnicolor luego los expertos empezaron a trabajar inspeccionamos el negativo original luego se repara y fotograma a fotograma se limpia a mano parte de la suciedad encontrada en los negativos lleva la incrustada ahí desde 1940 o 41 es cuestión de microcirugía a veces con una cuchilla de afeitar es bastante peligroso porque no puedes dañar la imagen hay que tener mucha paciencia mientras un equipo trabajaba con la película otro volvía a grabar la banda sonora para sacar a reducir toda su brillantez y conseguir un sonido acorde con los sofisticados sistemas instalados en los cines actuales los resultados han recompensado el esfuerzo y el gasto Fantasía ha mejorado sensiblemente su imagen y sonido el técnico Terry Porter autor del nuevo registro de la banda sonora expresa su admiración por el trabajo que hicieron los ingenieros de Disney hace medio siglo si hace 50 años hubiera entrado en el estudio con los conocimientos que tengo hoy no me hubiera creído lo que estaban haciendo decían tenemos que hacerle algo al sonido monoaural no suena bien vamos a diseñar el estéreo izquierda centro derecha luego decían vamos a poner una pista a su brown y nos dará la sensación acústica de una sala de conciertos esa es la filosofía actual no estamos haciendo nada diferente esa gente empezó de cero e hicieron un trabajo increíble me desconcierta y eso es exactamente lo que Walt Disney y Leopoldo Stokowski querían conseguir lo increíble lo inusitado y a pesar de las frustraciones Walt siempre se sintió orgulloso de su obra John Colgate lo recuerda cuando tenía 17 años y gracias a los buenos oficios de Diane hija de Walt tuve la suerte de pasar una tarde con él en Holmy Hills y me atreví a comentarle la tremenda impresión que me había causado fantasía y me dijo pues todavía me ha dado dinero era en 1951 pero no me arrepiento de haberla hecho porque eso es lo mejor que pude rodar con los medios que entonces tenía creo que se la recordará como un hito no solo en cuanto a animación y creo que la animación es el arte de este siglo sino como un hito en la historia cinematográfica fantasía no se parece a ninguna otra película que haya visto a ninguna otra película que se haya hecho y la palabra única se usa con bastante ligereza pero si hay una película en la historia de la cinematografía que merezca ese adjetivo esa es fantasía creo que probablemente fantasía es la mejor película que hizo Walt esa es solamente mi opinión personal mucha gente dirá que es Blancanieves o Pinocho o Peter Pan o muchas otras para mí esta película justificó lo que vino detrás porque fue como proclamar el cine no se anda con tonterías el cine es arte fantasía fue la prueba si hicieron falta pruebas de que Walt Disney no era sólo un soñador sino un innovador siempre estaba buscando el siguiente plató el siguiente desafío escaló montañas para crear fantasía y sufrió un gran desengaño cuando el público no la acogió en sus corazones pero ahora sí lo ha hecho Mr. Stokofsky Mr. Stokofsky my congratulations sir congratulations to you Mickey gee thanks well so long I'll be seeing you goodbye sea m m m con m m m m ¡Gracias! ¡Gracias!